Estamos haciendo la venta de la caña con ruda, hace cuatro años que la venimos haciendo. Bueno, es para poder sostener en este momento la ONG, un momento difícil. Hace cuatro años que estamos en la calle Maipú 1735. Primero tuvimos el apoyo de Cricente y un grupo de gente que durante dos años nos bancaron lo que es el alquiler. El año pasado, por suerte, hicieron el Rural Bike y con eso pudimos afrontar el gasto. Y bueno, este año tenemos que ver de qué manera podemos seguir sosteniendo el lugar y el espacio para los talleres de los chicos. Bien, actividades que no pudieron realizar por esta cuarentena y además gastos fijos que tienen ustedes en el local. Sí, sí, los gastos fijos siguen estando y bueno, este año no hicimos ninguna venta, que otra vez hacemos venta de pastas, de pizza. Pero bueno, dado todo esto de la pandemia no hemos hecho nada. Tampoco pudimos estar con los chicos en el taller porque abrimos y bueno, a los poquitos días tuvimos que cerrar. Y bueno, acá estamos viendo y esperando que la gente nos ayude con esto. Bueno, Marina, contanos un poco cómo podemos hacer para comprarlo y cuál es el costo. Bueno, el costo es de 100 pesos cada botellita. Nos pueden contactar por Facebook, ONG Sonríe, Espacio para la Discapacidad. O pasar por acá por la verdulería de calle de Sarmiento, 1735 en Funes. Pegadito al tanque de agua. Pegadito al tanque de agua porque es la referencia funense. Que también tenemos a la venta. Pero si nos quieren encargar, nos pueden contactar por Facebook. Bueno, queríamos en un momento que es tan difícil y que también se nos acorde un poco con la comunicación con la gente con discapacidad. Cualquier problema que tenga la gente, que se acerque. La abogada está trabajando. Bueno, por si es una falta de remedio, por el vencimiento de, por algo que no les cubre la obra social. Nosotros igual estamos. Que se comuniquen justamente por Facebook porque por ahí la gente, bueno, como está cerrado en sí el espacio físico. Pero bueno, estamos para acompañarlos y atenderlos también en este momento. ¿Tienen algún número de teléfono también de contacto? ¿El celu? El celu. Los celu nuestros que están en el Facebook salen los teléfonos. Así que cualquier cosa que nos llamen ahí, se comuniquen. Si lleguen acá, que yo estoy siempre. Si alguien tiene algún problema o algo que resolver, que no sepa dónde ir, que se contacte con nosotros que vamos a tratar de ayudarlos.